Fuego he venido a traer a la tierra, y ¿qué he de querer sino que ya estuviera ardiendo? Con un bautismo he de ser bautizado, y ¿cómo me siento ungido hasta que se realice? ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? Os digo que no, sino división. Pues desde ahora se dividirán cinco en una casa, tres contra dos y dos contra tres. Se dividirá el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Gracias.